Te voy a ir a dar la ironía de la... Digamos, que cocinás y tenés que cocinar, que lavás y tenés que lavar. Sí, sí, sí. ¿Es cierto eso? Sí, no me quedó otra. Nada, igual estoy acostumbrado a... Es algo que... No sé, me divierte limpiar, ¿eh? Aunque parezca medio raro, me divierte, sí. Te pregunto si es cierto, porque me contó Nicol ayer que cada tanto le llevas una bolsa con ropa para que te laven ahí. Sí, obvio. Y sí, todavía no tengo lavarropa. Así que cada tanto llevo las cosas para que la chica ahí donde viven me lave la ropa. Bueno, ¿cómo ves este nuevo romance de Nicol, no? Que ahora se mostró públicamente el otro día en un evento. Ya está, ya está. Tema de ellos, ¿no? Disfruten, que la pasen bien. Está bien, me parece horror. No tenés problema, digamos, en su momento habías dicho... No, no, porque en su momento habías dicho por la exposición, por el tema de las chicas. Sí, bueno, pero ya está, esa ola ya pasó, digamos. Ahora está todo mucho más tranquilo, sí. Sí, sí. No, no, digamos, él te cae bien, no sé si lo conoces. No, no lo conozco, no lo conozco, pero a mí no me tiene que caer bien, tiene que caer bien a ella. Se tiene que llevar bien entre ellos, eso es lo importante. ¿Vos seguís teniendo buen vínculo con ella? Sí, 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 sí. Un vínculo normal y cordial como tiene que ser por las nenas, ¿no? Principalmente. Bueno, y el tema de tu soltería, ¿hasta cuándo seguirá? Qué sé yo, no sé, ni idea, pero estoy bien o sí, estoy tranquilo. Sí, sí. ¿Estás disfrutando de la soltería? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi cabeza está en otro lugar en este momento. No tengo ánimo ni tiempo ni ganas tampoco de ponerme serio con alguien. ¿No estás con ganas de volver a enamorarte todavía? Sí, 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 con ganas sí, pero no es momento. Para mí, para mi cabeza no es momento. ¿Vos creés que Nicole se apresuró por ahí o no? No, son decisiones de cada uno. Los tiempos los maneja cada uno. Los duelos, no hay una regla, hay un tiempo determinado para superarlos. Cada uno los supera en el tiempo que lo cree conveniente o que lo necesita.